Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. En el ambiente único de Bodrum se organizó una magnífica fiesta para celebrar el 38º cumpleaños del famoso actor Kerem Bursin. Los amigos y colegas de Bursin se reunieron en uno de los lugares más populares de Bodrum para celebrar la noche con entusiasmo. Nombres famosos como Adise, Mert Yaskoglu, Inan Kerdemir, Tuvabu Yugustun, Nil Perisajin y Andedogandemir captaron el espíritu navideño de Bodrum para celebrar el día especial de Kerem Bursin. Hubo momentos íntimos entre los asistentes a la fiesta, muchas risas y bailes. Sin embargo, hubo un detalle que hizo aún más interesante la noche. Al parecer, entre los que abandonaron en lugar de la fiesta había un nombre notable, Tuvabu Yugustun. Mientras el famoso actor salía del lugar de entretenimiento posterior a la fiesta, fue visto con alguien que decía ser el editor en jefe de una revista. Este encuentro tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y despertó curiosidad. Para aquellos que quieran conocer los detalles de la noche, esta esperada fiesta estuvo llena de agradables conversaciones de celebridades, bailes y, por supuesto, los momentos alegres de Kerem Bursin. Los asistentes a la fiesta compartieron los momentos inolvidables de esta noche especial con las fotos y videos que compartieron en sus cuentas de redes sociales. La fiesta del 38 cumpleaños de Kerem Bursin fue uno de los mejores ejemplos de amistad y diversión. La noche terminó llena de recuerdos inolvidables y celebraron con entusiasmo la nueva era del famoso actor. Una afirmación que últimamente está causando sensación en el mundo de las revistas es que la famosa actriz Tuvabu Yugustun lleva mucho tiempo coqueteando con el editor jefe de una revista. Sin embargo, quienes quieren abrir este velo del secreto se enfrentan a la afirmación de que la persona en cuestión no quiere dar su nombre. Lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de Kerem Bursin, a la que Yugustun asistió en Bodrum, llamó la atención de los periodistas. Al salir del lugar de entretenimiento después de la fiesta, Tuvabu Yugustun fue vista con alguien que decía ser el editor en jefe de una revista, lo que desató rumores. Sin embargo, hay un detalle intrigante, supuestamente Tuvabu Yugustun lleva esta relación en silencio, y no quiere dar el nombre de su pareja. Esta situación despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas, y arrastró a los fans a las especulaciones. Aunque no hay ninguna declaración clara sobre Tuvabu Yugustun y el editor jefe en cuestión, parece probable que esta afirmación ocupe la agenda de la revista durante mucho tiempo. Para conocer más detalles sobre este coqueteo silencioso, todas las miradas se dirigieron a las fuentes de noticias que están al tanto del pulso del mundo de las revistas. La silenciosa afirmación de la famosa actriz Tuvabu Yugustun sobre sus citas creó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas y dejó a sus fans preguntándose. Sin embargo, parece que en los próximos días se reflejará en la prensa más información sobre los detalles de esta misteriosa relación. Fue una gran sorpresa en el mundo de las revistas cuando Yugustun fue visto con alguien que decía ser el editor en jefe de una revista en la fiesta de cumpleaños de Kerem Bursin en Bodrum. Sin embargo, se esperan más detalles y confirmación sobre este coqueteo silencioso. Las afirmaciones de los medios de comunicación sobre la vida privada de Buyu Yugustun suelen ser intrigantes y dan lugar a especulaciones. Los fanáticos no pueden esperar a conocer la realidad y los detalles de esta misteriosa relación del famoso actor. Aunque los representantes o portavoces de Tuvabu Yugustun aún no han hecho ninguna declaración oficial, estas noticias suelen aclararse con el tiempo y se comparten con el público junto con los detalles reflejados en la prensa. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.